Hola, ¿qué tal amigos lectores del nuevo diario? Les saluda Estefanía Alemán, Miss Mundo Nicaragua 2015. Aprovecho para invitarles a todos ustedes a que en esta semana visiten www.mismundonicaragua.com para que usted se dé cuenta de cómo apoyar mi iniciativa Sonrisas Verdes, una iniciativa que pretende ayudar a los niños con fisura labial de Operación Sonrisa a través de buenas prácticas del reciclaje. Usted puede aportar su granito de arena donando latas, papel, botellas plásticas, las cuales serán vendidas para donar estos fondos a Operación Sonrisa. Con este proyecto pretendemos seguir dos objetivos. Recuperar la sonrisa de estos niños, devolverles una sonrisa, lograr un cambio de vida con estos niños y al mismo tiempo promover buenas prácticas ambientales en favor del medio ambiente y demostrar así nuestro amor a nuestro país. Así que yo también quiero invitarles a que visiten Miss Mundo Nicaragua 2015, Estefanía Alemán. Ahí tenemos muchísima más información de dónde usted puede llevar su donativo y cómo ser parte de Sonrisas Verdes y ayudar a los niños de Operación Sonrisa. Un besote a todos, espero contar con su apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias!